¡Suscríbete al canal! Fuerte tono procesista en la nación, fuerte tono procesista que lo ha caracterizado desde siempre. A todas las barbaridades que dijeron por estas horas, el otro día hubo una que me asustó mucho, que dijo que Sabán era el hombre gris. Alguien dijo. Hugo Alcoramón dice que el mismo Sabán dijo que él era el hombre gris de Florencio Parravicini, que anunció Florencio Parravicini. Bueno, lo que quiere decir que van a matar a Cristina. Ese es el metamensaje. Es que no estuvo cerca, no estuvo lejos de ser el hombre gris. Bueno, pero, ¿qué fue eso? Porque si la mataba Cristina en el caos. Fue un metamensaje. ¿Qué fue? No solo niegan lo que pasó, sino que además dicen, la vamos a matar. Un poco elevado para un vendedor de copitos, ¿no? Claro. A mí no me preocupa el vendedor de copitos, me preocupa la nación. Que cuando en este país se mató, ellos fueron los voceros. ¿Estamos? Entonces, es una cosa durísima, tremenda. Me preocupa lo que viene, el porqué. Digo, el año que viene se vencen todas las privatizaciones, casi todas, del menemismo. Hay que rediscutir todo de nuevo. Un paquete enorme. El litio está floreciendo por cuanto lugar se investiga en la Argentina. Y los gobernadores están discutiendo la manera de cómo cada provincia va a explotar esto, inclusive federalmente. Vamos a tener terminado el gasoducto Néstor Kirchner. Y Vaca Muerta se transforma, creo que en la segunda reserva más importante del mundo. Vamos a tener plantas de liquefacción también, bueno eso. Bueno, todos los derivados. Vamos a tener... Seguiremos exportando alimentos. De nuevo, en una crisis mundial de los alimentos, vamos a tener de nuevo el precio de los commodities en las nubes. Bueno, y la derecha ha tomado una decisión. Ese país rico, adelante hay un país rico, un país floreciente. ¿Quién lo va a ministrar? ¿Lo va a ministrar la derecha oligárquica? ¿La va a ministrar las élites dominantes? ¿O lo va a ministrar el pueblo argentino para todos, para 47 millones de argentinos? Por eso, esa es la razón más de fondo que la derecha ha decidido sacar a Cristina Fernández de Kirchner del medio. Hay que sacarla de la cancha. De cualquier manera, y voy a decir algo durísimo, inclusive la muerte. De cualquier manera la quieren afuera. O ese país que viene es un país para todos, o ese país que viene se lo vuelve a quedar la oligarquía. Es una disputa muy vieja en la Argentina, sin resolver. Pero hay algo nuevo, te voy a decir. Te voy a agregar esto que es nuevo, lo que vos decís que coincido. Hay algunos grupos empresarios que de verdad dudan de la capacidad de Mauricio Macri o alguien de Juntos por el Cambio para gestionar el país que vos decís que ellos coinciden en ver el mismo país que ves vos, rico, para adelante. Con lo cual se pone más nerviosa la derecha, digamos, de las oligarquías, para mí las más peligrosas. La política y la judicial, ¿no es cierto? La empresarial me parece que tiene una visión un poquito diferente. Más estratégica. Yo celebré cuando en la jura de Sergio Massa estaba la mitad del círculo rojo. Claro. Lo celebré. Porque digo, esto significa discutir una Argentina para todos. A ver, ¿un sector del empresariado asumirá la responsabilidad de construir una Argentina que haya crecimiento económico, desarrollo, reindustrialización? ¿Cómo le fue con Macri? No, no, un desastre. Un horror. Le fue mal a todos. Así es. Le fue mal. ¿Y con el peronismo cómo les ha ido? Siempre bien. Siempre es bien. Siempre es bien. Pero que se van a dejar llevar por las narices por los medios de comunicación opositoria que tienen mucho peso y por la justicia. Bueno, por eso es muy importante no comernos los operativos de la derecha, sobre todo los operativos de inteligencia comunicacional. A ver, ¿a cuál te refieres? Operativos de desánimo, operativos de catastrofismo, operativos de que está todo mal. No, la verdad no está todo mal. El último mensaje de Macri volviendo a decir que el país no puede ser que esté aislado. ¿Qué país aislado? Nunca el país estuvo menos aislado que hoy. Nunca. No, y además, a ver, que Alberto Fernández lo haya invitado, el grupo de los 7, para transformarlo en un proveedor privilegiado, que esperemos que no sea solo de materias primas, sino que le podamos poner valor agregado a esto, es un hecho trascendente. Digo, que en los próximos días se vuelva a juntar con Biden. Sí. El papel que estamos... Estuvo en Naciones Unidas y se juntó con Macron, con este, con el otro. Un papel extraordinario hemos tenido en una Argentina en el que todas las variables están bien. La desocupación, 6,4, el nivel de actividad económica altísimo, mucho trabajo en la construcción, mucho trabajo en la industria, vamos a crecer al 7% el PBI. Y vamos a tener conflictos distributivos como el del neumático. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, me parece que... Vamos a debatir ahora, ¿eh? Que hay que meter la racionalidad a ese conflicto, sentido común, y no dejar que lo termine operando políticamente cualquiera. Hay que respetar los intereses de los trabajadores. Ah, vos estás apuntando... ¿Estás apuntando a un partido político? Mirá, a mí me parece que... No sé cuántas reuniones hubo, 36, no sé cuántas. Bueno, no puede ser que estén todas mal. En un punto hay que llegar a un acuerdo y no hay que poner en peligro todo un sector de la industria que produce laburo, produce progreso. No, vos pensás, todos los que laburan en la fabricación del neumático y en la venta del neumático, todos los que laburan en la producción de automóviles, todas las redes de concesionarios. Y además, el año pasado, Bridgestone, por tomar un caso, tuvo una participación a la ganancia de casi 600 mil pesos cada laburante. Es una cosa extraordinaria. Hay que cuidar a los laburantes, pero también hay que cuidar el clima social y, bueno, ayudar a que los argentinos nos entendamos. ¿Tenés fe que esto se arregla en poco tiempo? Bueno, creo que se necesita un papel activo del Ministerio de Trabajo, un papel importante. Sí, yo creo que ahí hay alguna chance. Bueno, ahora lo vamos a discutir, hay bastantes novedades y demás. Y la marcha de la investigación que hablábamos recién también, ¿qué has visto? Me preocupa, yo quiero saber quiénes son los responsables políticos del atentado contra Cristina y quiénes lo financiaron. Y que no nos cuenten, y que no truchen operaciones con carpinteros para disimular lo que fue, bueno, el financiamiento de un episodio tristísimo. Mirá, el otro día me acordaba de algo. Bueno, vos lo sufriste a estos muchachos de radio. Bueno, lo denuncié penalmente mañana. ¿Y cómo va eso? Mañana me prometieron que van a estar las cámaras del ataque que hizo Gastón Guerra conmigo dos horas antes del atentado a Cristina. Me prometieron en la Fiscalía, porque ahí está lleno de cámaras de la ciudad, Rivadavia y Rincón, pleno centro. Digo, necesitamos que eso quede rápidamente, salga a la luz, ¿no? Este, pero no me gusta el clima que están intentando naturalizar y vaciar de contenido, algo que fue gravísimo. El otro día te iba a contar, me acordé de algo. El asesinato en Colombia de Carlos Eliezer Gaetán en 1948, trajo 40 años de violencia política en Colombia. Bueno, ¿qué hubiese pasado si mataban a la Argentina? Con la guerrilla, el narcotráfico, todo. Terminamos en un desastre que se iba a prolongar muchas décadas en la historia, ¿no? No, acá podríamos haber entrado en una situación de una gravedad que nos cuesta imaginar. Sí, era una especie de colombianización de la Argentina. Sí, hubiese sido un drama, pero increíble, de verdad. Ahora, frente a eso, Patricia Bullrich, el fin de semana, volvió a decir que no repudia, que no la obliguen a repudiar. A ver, son personajes repudiables, ¿no? Digo, uno en la vida puede rotar posiciones, puede ir como adaptándose a los tiempos, porque la vida de las personas no es una foto. No, no, por supuesto. En todo caso, es una película. Bueno, ahora los cambios de esta chica, ¿viste? Son 10 películas. ¿Eh? Son 10 películas. Son 10 películas en el video. Tuvo 10 películas en su vida. Claro. Ese país que viene, ¿lo ves el año que viene? Cerca, muy cerca. ¿Pero lo ves al peronismo conduciendo ese país? Lo veo al peronismo consciente, unido, y lo que no nos tenemos que comer ninguna operatoria a nosotros, es que nos opere en el bocho, que nos hagan creer que estamos mal. ¿A dónde estamos mal? ¿De dónde sacaron que estamos mal? Bueno, el poder adquisitivo está mal. Es malo. La verdad no. Hay muchos laburantes que cobran salario en blanco y no llegan a fin de mes. Mirá, Pablo, yo viví hace 21 años, me tocó pilotear la gran tragedia argentina cuando el país explotó en mil pedazos. Hace 21 años, en el Matanzazo, teníamos 23% de desocupación y no había un solo plan social. ¿Sabés a qué iba la gente? ¿Cuándo hiciste el corte? Los 20.000 que estuvieron 19 días en la Ruta 3, sabía que iban a comer, porque en la Ruta se comía. Hoy ni por asomo está esa situación. Hoy hay un boom de la economía popular, Pablo. Hay un boom de la economía popular. Entre la ayuda estatal y la economía popular, es más, a mucha gente no le conviene laburar en una empresa. Cuesta, el otro día... Bueno, pero eso es malo. No, es malo. Estaría bueno que les convenga. Es malo, pero no digamos que por eso está mal la economía. Hay un boom de consumo popular. Pero el poder adquisitivo está muy golpeado. La inflación es terrible. Para mí es trágico que los chicos hoy en día, 18 años, arrancan su vida laboral, realmente no tienen un horizonte de poder comprarse un auto, de poder comprarse una casa. Aún teniendo un buen laburo, muy buen laburo, no llegás, pero ni a palos, pero ni a palos. Eso tiene que cambiar. Estamos lejos de aquellos números. Estamos peor, pero no quiere decir que ahora no estemos mal. Es como ayer decía Zuleta Posaírez, estamos mal, pero vamos bien. Tenemos 22 millones protegidos por el Estado, más la economía popular, que es grandísima. Acá la economía popular echó músculo y es un fenómeno que hay que ir metiéndole legalidad e institucionalidad. Comparto. Gracias, Luis. No, gracias a vos, Pablo. Un placer. No, gracias a vos, Pablo.